Hola que tal amigos, hoy estamos con nuestro amigo Gabriel Guzmán Santiago ¿Cuántos años tienes Gabriel? 29 ¿De cuánto tiempo llevas corriendo? 5 años ¿En qué categoría corriste hoy? En intermedios ¿Qué moto traes? Una Honda 250R ¿De esos 5 años cuántas motos han pasado? ¿Cuántas motos han pasado? Híjole, he tenido 4 motos ¿Y cuál ha sido la favorita? Honda Cuéntanos un poquito, así en reseña, ¿cómo fue que tú empezaste con esto? Empecé por una carrera de jeeps que se hizo en Atzompa De ahí fuimos a ver y de ahí pues me empezó a nacer el gusto por las motos Y de ahí empezamos a correr ¿Y cómo viste la competencia el día de hoy? Híjole, estuvo muy muy cansada De hecho tuve dos caídas en la arrancada Una en las llantas y la otra en los troncos Entonces estuvo bastante pesadita ¿Tú vienes a competir o a divertirte? A divertirme Si nos llevamos algo está excelente Pero siempre venimos a cuidarnos por la familia ¿Si traes algún patrocinador o solo? Solo, venimos solos Bueno, algunas palabras que quieras darle a nuestro público que nos ve Pues los invitamos para la siguiente fecha Me parece que va a ser en Tlaxiaco Y pues que vayan a vernos Porque esto está buenísimo Bueno, muchas gracias amigo Eso es todo, sigan con nosotros